Muchas reacciones generó en redes sociales la ubicación de esta valla publicitaria. Muchos fueron los mensajes señalando que esto denigra a las mujeres, mensajes sexistas o violencia simbólica, y de manera inmediata exigían que se elimine dicha publicidad, que se encuentra ubicada en las calles Santiago de las Montañas y Juan de Salinas. Ante ello, personal del municipio de Loja se percató de este inconveniente, procediendo de manera inmediata a su retiro y destrucción. Norma Río Frío, directora de Comunicación, explicó que la valla no fue autorizada por la institución para la revisión de contenidos. Esto no ha sido cumplido por parte del proveedor ni tampoco del propietario de este producto, por lo tanto se ha procedido a comunicar y a notificar a las comisarías solicitando la intervención de la Dirección de Justicia y Policía para que proceda de inmediato al retiro en virtud de infringir con el mensaje, con el contenido conforme lo establece la ordenanza. José Luz Uriaga, director de Justicia y Policía, señaló que se ha realizado la debida notificación a los propietarios, así como las sanciones respectivas de acuerdo a lo que establece la ley con este tipo de acto. Sanción para el propietario sin el ánimo de prevaricar, es decir, de adelantar criterio en el ámbito jurídico, sería de una a tres remuneraciones básicas unificadas del trabajador en general. Cabe señalar que este tipo de contenidos que atentan contra la moralidad y las buenas costumbres están señaladas en los articulados de la ordenanza municipal. Donde no se podrá obtener publicidad que atente contra los principios y los valores, ni tampoco contra el bienestar y el pudor de las personas. Esta no fue la única valla, dos más fueron destruidas en otras zonas de la ciudad. Informó Alba Herráez, Noticiero 1.